Sí, una conclusión muy positiva. Tuvimos una reunión de más de una hora y media con la ministra Ángela María, pero también con los dos viceministros y con prácticamente todo el equipo directivo del ministerio para seguir trabajando desde la gobernación de Antioquia en el impulso a proyectos que consideramos trascendentales para el área metropolitana y para todo el departamento. Hablamos entonces con la ministra y con todo su equipo de Tren del Río, de la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba, del túnel Guillermo Gaviria Echeverri y la contratación de equipos electromecánicos para el mismo y también de los circuitos estratégicos. En todos los temas se quedó definido con mesas de trabajo. Por ejemplo, en el Tren del Río la mesa de trabajo ya empezó a funcionar en continuidad con los trabajos que veníamos haciendo conjuntos. Quedamos de entregar una información para análisis del ministerio en diciembre y que de alguna manera eso nos pueda llevar a los importantes compes necesarios en el futuro para seguir avanzando en el proyecto. Igualmente mesa de trabajo conjunta con el ministerio, con gobernación de Antioquia, alcaldías de Medellín y de Río Negro o actores público-privados en términos de la segunda pista del José María Córdoba y la confirmación del avance para muy pronto sacar la licitación de los equipos electromecánicos del túnel Guillermo Gaviria Echeverri y poder buscar eso que hemos pretendido conjuntamente gobernación y ministerio y es que se acompasen el desarrollo de construcción del túnel con la contratación de los equipos electromecánicos. Y en el cuarto tema de los circuitos estratégicos volvimos a poner de presente la trascendencia de articular las grandes vías de 4G con las vías secundarias para conectar todos los municipios de Antioquia. ¿Cuándo vuelve a haber un encuentro de evaluación de resultados de estas mesas de trabajo, de que pueda salir poniendo el documento COGES, avances en proyectos del tren del río, por ejemplo? No, prácticamente tendremos mesas de trabajo unas y otras semanalmente, por ejemplo la próxima semana tenemos mesa de trabajo del túnel Guillermo Gaviria Echeverri y los equipos electromecánicos, esperamos que la mesa de trabajo del tren del río se reúna la próxima semana o la siguiente, yo creo que vamos a estar trabajando prácticamente todas las semanas hasta diciembre en la búsqueda de entregar los documentos correspondientes y ya esperamos que se pueda avanzar en el trámite de los COMPES el próximo año.